Espera Espera, no marches todavía Espera dos minutos y escucha mis palabras Quiero que tú te lleves el sol de nuestros días Y todos los recuerdos que quedan en la casa Espera, no marches todavía Llévate la tristeza que dejarás si faltas También este vacío que quedará en la mesa Llévate todo, todo, por Dios no dejes nada Yo sé muy bien que fue la culpa a mí Si un día te falté, perdona mi pecado Te traicioné muy ciego Te juro vida mía, pensando equivocado Que ya no me querías Pagando estoy, con creces ya mi falta Por eso es que te pido que aquí no dejes nada Llévate esta vergüenza que me consume el alma Te entrego este pañuelo En él están mis lágrimas Si un día me perdonas Aquí estará tu casa Pero hoy llévate todo Por Dios no dejes nada Espera, espera mi amor Espera dos minutos Y perdona mi pecado Tan solo piensa vida mía Que también a ti se pudo haber pasado Perdona Estuve, estuve equivocado Espera, no marches todavía Llévate mi guitarra Y cierra esa ventana No quiero que penetre Aquí la luz del día Llévate hasta mi guía Total, no me haces falta Yo sé muy bien Que fue la culpa a mí Si un día te falté Perdona mi pecado Te traicioné muy ciego Te juro vida mía Pensando equivocado Que ya no me querías Pagando estoy Con creces ya mi falta Por eso es que te pido Que aquí no dejes nada Llévate esta vergüenza Que me consume el alma Te entrego este pañuelo En él están mis lágrimas Si un día me perdonas Aquí estará tu casa Pero llévate todo Por Dios No dejes nada Port Melissa ¡Es verdad! Vivid vestido Lo que quieras! Gracias.